La firma de convenios entre las universidades BICU y las universidades UCA y Seattle se dan con los 14 años de trabajo en coordinación entre ambas universidades. Es una gran oportunidad para fortalecer la capacidad docente nuestra. Estamos firmando un convenio que tiene que ver fundamentalmente con fortalecer el tema de la investigación en las universidades y del acompañamiento a las comunidades. En este convenio específico que formará hoy se establece que vamos a desarrollar una serie de actividades conjuntas entre las tres universidades para que la comunidad universitaria, profesores, estudiantes de la universidad puedan acompañar a las comunidades de nuestra Costa Caribe en la región autónoma Costa Caribe Norte y también en la región autónoma Costa Caribe Sur para sus temas de interés. El rector de la UCA, padre José Ilaikes y Serena Cosgrove, profesora de la Universidad de Seattle, la firma de convenio significa más compromiso para los estudiantes de la Costa Caribe. Es de comprometernos más con exactamente lo que han dicho los dos rectores, ¿verdad? De cómo acercarnos más a las comunidades, cómo aprender de la región más rica del país y cómo conocer mejor a los diferentes grupos étnicos que viven aquí en la costa. El rector de la UCA significa significa tener más presencia en las comunidades, significa tratar de traer más estudiantes del Caribe y del Pacífico que están estudiando en la UCA, en Managua, a la Costa Caribe, profesores y también la importancia de contar con la presencia de gente de Seattle, de profesores, estudiantes de Seattle en el Caribe. Es lo que quizás es lo más importante para nosotros. Nuestra academia se vuelve al Caribe.